América y Pachuca se enfrentaron en McAllen, Texas, como parte de la pretemporada de cara a la apertura 2018 de la Liga MX. Los azulcremas comenzaron el duelo imponiendo su estilo y dominio y encontraron la recompensa después de los primeros 30 minutos de juego. Al 31, Jeremy Ménez fue derribado dentro del área de los tuzos y el silbante marcó penal a favor de las Águilas. Dos minutos después, al 33, Cecilio Domínguez cobró de manera perfecta con pierna derecha, cruzado hacia el palo derecho del arquero y abrió el marcador en el HB Park. América no soltó el esférico y con 45 minutos de juego en el reloj, se armó la jugada de ataque y Jorge Sánchez dejó de taconcito para Cecilio Domínguez que entraba por él. Costado de la izquierda del área grande, el 10 de las Águilas cruzó el disparo y el arquero de Pachuca se quedó sin posibilidades de detener el 2-0 para los azulcremas. Así terminó la primera parte, el dominio de América fue claro con el contragolpe como bandera y jugadas rápidas que le hicieron daño a los tuzos. Tras el segundo tiempo las Águilas se fueron al frente y al 50, encontraron la recompensa con el tercer tanto en los pies de Fernando González quien recibió un gran pase de Cecilio Domínguez, autor de los dos primeros goles. América dejó de apretar el acelerador tras los múltiples cambios realizados y al 59, Víctor Guzmán marcó el primero para Pachuca. El canterano de los tuzos tomó el esférico tras el error en la salida por parte de los americanistas, se abrió el espacio, se perfiló, metió el zapatazo y la metió al ángulo superior de la derecha desde la media luna fuera del área grande. Tras este primer tanto en contra, las Águilas perdieron un poco el rumbo y al minuto 70, los azulcremas se volvieron a equivocar en la salida. Juan Pérez aprovechó para hacerse con el esférico y enfilarse hacia el arco americanista. Dentro del área grande disparó cruzado a la derecha de Marchesin e hizo el segundo para Pachuca. Al minuto 87, Jeremy pegó un susto a la directiva americanista, ya que en una jugada en medio campo intentó ir a cubrir al rival y solo se lastimó la rodilla, fue atendido en el terreno de juego y no concluyó el partido. Llegó el silbatazo final y se consumó el triunfo de América, su tercera victoria en pretemporada en el mismo número de juegos, en esta nota, fútbol partido amistoso victoria América Pachuca pretemporada.